Hola que tal mi gente, espero que tengan un lindo sábado, nos fuimos con Grupo 5, que este grupo me gusta bastante y Luis Enrique, un salsero muy conocido de Puerto Rico, con la canción Amante Vamos allá, recuerden por favor que voy a tener que pausar, recuerden dejar su like para que apoyen el canal y suscribirse si gustan, ya tu chave, vamos allá No tengas temores, esfuerzos en vano, sin por separar dos Qué bonito canta Cristian, de verdad que es un capo, el brother, de verdad que sí ¿Qué importa que hablen, digamos murmuren, sabes que te amo, cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo Ey, ey Luis Enrique, se escucha bien en cumbia Por ti conocí el amor, ven la seguridad de ser la única dueña de mi corazón Bárbaro, qué espectacular se escucha mano, mi respeto para Luis Enrique, muy duro No importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame Esta canción yo la he escuchado antes, pero no recuerdo dónde, pero sí, se me hace muy conocida la canción Recuerden por favor que estoy pausando mucho para que el video no me dé problema de copyright, disculpen de verdad Me gusta el flow que tiene Luis Enrique, bien moderno para la edad que tiene Yo le he conocido personalmente a Luis Enrique cuando el brother estaba jovencito Señores, ahí hay gente, miren cómo se ve ese escenario Me gusta de verdad la escenografía tan bonita que tiene esto Ahí se hacen unos conciertos espectaculares porque tú tienes la gente cerca de ti Ese Cristian sabe cómo manejar bien la voz De verdad que es un maestro el bro Bueno, si no me equivoco creo que él estudió en Estados Unidos música, ¿no? Se le escucha como quiera a Luis Enrique ese timbre de su voz salsera Pero combina muy bien con la cumbia Álvaro, qué coro más bello, más hermoso Este grupo es espectacular, llámenme, llámenme grupo 5, llámenme para yo estar en su orquesta Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame No hagas caso a lo que diga el mundo Hay que tenerle mucho respeto al grupo 5 Porque este grupo ha pasado de generación en generación Y se ha mantenido súper bien en 2023 Val, Val, Varo Se pasó Luis Enrique Por lo que tengo entendido Ustedes, los fanáticos del grupo 5, corríjanme esto Y es que este chico, Cristian Cuando el grupo 5 estaba en su auge, en su buena Él era un niño, ¿no? Por lo que tengo entendido Y luego cogió el grupo que formó su papá, creo Si no me equivoco Esa combinación entre ellos dos se escucha muy bien, señores Explosiva Solo basta que yo te ame No hagas caso a lo que diga el mundo Como yo no hay quien te ame Señores, Luis Enrique le está metiendo a la cumbia como se debe Como es, muy bien Muy duro Muy duro, muy duro mi gente Muy duro Déjame en los comentarios ¿Qué otra reacción de este grupo te gustaría ver? Y con gusto lo traigo al canal Duro mi gente Grupo 5 Espectacular Un grupo maravilloso Un grupo que verdaderamente Tiene ese sabor peruano Bueno mi gente, si te gustó la reacción Déjamelo ahí en los comentarios Suscríbete Deja tu like Comparte el video Que estamos super activos Esto es Cheneco Chau